Entre semana, cierra tu día con mucho humor. Por fin se acabó este día. Me encanta. Es un mito. Apenas entras y ya sientes el olor a ahogar. El peor del mundo de mi vida. Baño del Estadio Azteca. Aléjate de las malas vibras. ¡Auxilio! Diana y Drácula, sal a chupar. Mi estómago me lo recuerda. Olvida los malos ratos. Ya no te fijas en esto. Hola. Hay nadie con tu vida, se me baja la presión. Y prepárate para divertirte con unos haces de la comedia. Muy gracioso. ¡Ay, la gracia! Tengo el soporto más ver la cara de Flema de Rafa. ¡Hola! ¡Bájale! Más a mi favor. Lunes y viernes ríe tenebrosamente con relatos macabrones. Sí que se sabe historias macabras. Bien. Poneras. Y... Ponar de ciruelas. Martes, el caos llega a tus noches con Lorenza, bebé a bordo. Nueva temporada. Estoy agotada. Bien, bueno, bueno, bien. Ve hasta la madre. Ay, mirá. Y los jueves, la guerra entre estas dos parejas se incrementa en renta congelada. Nueva temporada. ¡Ah, cajeta de Celaya! Al terminar, Denise Berger con las estrellas.